Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, holanza y olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes para el niño de Belén. Olé, olé, holanza y olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén. Olé, olé, holanza y olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, pide el niño de beber. Olé, olé, holanza y olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. No pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi bien. Olé, olé, holanza y olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios y no se puede beber. Olé, olé, holanza y olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, holanda y olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes para el niño de Belén. Olé, olé, holanza y olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén. Olé, olé, holanza y olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya se ve. Olé, olé, holanda y olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve.